Es siempre un placer estar en Villa de la Angostura y en un evento tan significativo como este, el Mundial de Motocross, en su persona a Omar Gutiérrez. El agradecimiento también por todas las gestiones que se han hecho para mantener ya por séptima vez esta competencia. ¿Y de qué manera viviendo este 2023, Omar? Bueno, muy contento de que el Mundial de Motocross esté nuevamente en casa, en Villa de la Angostura, y que en forma simultánea por primera vez con el sudamericano de Motocross. Son 100 pilotos que han venido de 15 países, con 500 mecánicos a trabajar, agradecer a los sponsors, agradecer a la Comisión Directiva del Mundial de Motocross que nos ha dado nuevamente el voto de confianza, y a toda esta excelente organización que nos permite haber alcanzado durante 5 años, y estoy seguro que este año lo vamos a volver a repetir, que se elija como la mejor fecha en cuanto a su organización y pista el Mundial de Motocross aquí en Villa de la Angostura. Muy contento por el clima que nos ha ido tocando, muy contento por esta alegría, y un agradecimiento especial para Lucas de la Fuente, que fue el precursor y el pionero, y es el que lleva adelante las condiciones para que la pista esté de manera normal y habitual y se pueda desempeñar y llevar adelante esta competencia. Así que muy contento también con la presencia de Marcos Coman, que ya ha garantizado la continuidad del Mundial de Motocross en Villa de la Angostura. Orgullo y alegría de estar aquí. Para los que estamos viviendo ya hoy, nuestro cuarto día de trabajo en Villa de la Angostura, es impresionante el movimiento y los números que manifestaban de lo que deja esta enorme cantidad de visitantes a la región. Bueno, aquí no hay un solo peso de gasto, sino que es una inversión pública. El deporte es política pública de Estado en la provincia de Neuquén, y esto nos ha ido llevando a poder escalar y ascender y tener eventos de jerarquía mundial e internacional que nos permiten conectarnos al mundo, que nos permiten venderle al mundo para poder comprar al mundo lo que necesitamos y para poder llevar bien adelante la bandera de Neuquén. Gracias por estas palabras y el minuto de siempre con el equipo campeones. Bueno, muchas gracias a campeones por estar nuevamente aquí. Muchísimas gracias por volver, por estar y vamos a seguir trabajando en equipo. Gracias.